Hoy en preguntas que nadie hace pero igual la gente quiere hacer porque no tiene nada que hacer ¿Qué pasa cuando conectas una memoria usb a un cargador de celular? Vamos a verlo ¿Qué pasa cuando conectas una memoria usb a un cargador de celular? ¿Qué pasa cuando un cv se conecta a un cargador? Nada Fin